El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, siete con cuarenta y ocho. Ayer cuando entrevistamos a Carlos Rabascal, precandidato a la vicepresidencia por la alianza UNES, en la parte final le hicimos una pregunta con su reacción en torno a una publicación del portal de investigación denominado periodismo de investigación denominado el retorno de la SENAIN. Carlos Rabascal rechazó el contenido de esta publicación y negó que se trate de aquello. ¿Qué decía Carlos Rabascal y qué dice el portal? Un informe reservado en poder de periodismo de investigación elaborado por la inteligencia del estado con base a información brindada por colaboradores del correísmo deja al descubierto la recomposición de la disuelta SENAIN, el cuerpo de inteligencia de ese gobierno que ha empezado a operar de forma clandestina con el objeto de enfrentar las elecciones presidenciales de febrero del dos mil veintiuno y atentar contra objetivos electorales y otros identificados con los códigos DTR, detractores, y TRD, traidores, entre los que destacan la fiscal general del estado Diana Salazar y la presidenta del consejo de la ciudad electoral Diana Tamahín. Como digo, este reporte publicado en periodismo de investigación fue rechazado ayer por el precandidato presidencial Carlos Rabascal, ante ayer una rueda de prensa de el binomio de UNES, Andrés Arauz y Rabascal, igualmente se pronunciaron sobre el contenido de este documento. Hoy queremos escuchar y conocer la visión del periodista Cristian Zurita, que forma parte del periodismo de investigación en torno a este tema. Cristian Zurita nos acompaña. Cristian, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto escucharte, muy buenos días. Gracias a Cristian Zurita. A ver, sustentemos un poquito esta publicación, ¿cuál es el meollo del asunto, Cristian? Bueno, hay a veces publicaciones periodísticas que sobre lo que se dicen se puede construir importantes historias y yo creo que sobre todo este trabajo periodístico presentado puede generar muchas líneas que tienen que preguntarse no solo la sociedad en sí, sino sobre todo quienes están alrededor de la campaña de UNES, ¿sí? A ver, hay pocas cosas nuevas de las que se cuentan allí, Fabricio, es real, porque todas las personas señaladas en ese reportaje siempre han estado ligadas y cercanas, ¿sí? A lo que significó el la revolución ciudadana. Siempre estuvieron cercanos. El tema es que ahora están de alguna manera organizados para continuar y realizar acciones y actividades en favor de una campaña electoral. Pero lo importante allí es que se desprenden nombres, ¿sí? Nombres, por ejemplo, como el de Bolívar Cisneros, que es hijo del general Bolívar Cisneros, ¿sí? El de Paulina Vásquez, que fue la financiera de la Senaín, ¿sí? De Víctor Beltrán, por ejemplo, y de Francisco Saavedra, que tienen un denominador común, ¿sí? Y ese denominador común directamente está relacionado con fuentes de financiamiento, no solo para UNES, sobre todo para este gobierno. Lo que queremos dejar en evidencia es que existen una serie de vasos comunicantes, ¿sí? Vasos comunicantes entre lo que se hizo anteriormente a nivel de inteligencia y lo que existe en este momento en financiamientos, sea irregulares o sea por corrupción, en este gobierno que van a servir para financiar esa campaña que estamos señalando, Fabricio, ¿sí? Es un tema importante, es un tema complejo, no es un tema sencillo, ¿sí? Pero al menos tenemos la certeza de que la información a la que hemos accedido, primero es oficial, ¿sí? Segundo, efectivamente hemos podido acceder a las personas y a las fuentes que han levantado esta información. Cuando dices, cuando dices Cristian, que es información oficial, es información proporcionada por el Estado ecuatoriano, por el Ejecutivo. Es información del Estado ecuatoriano, así es. ¿Y esa información es clasificada, es reservada? Por supuesto que es reservada. Nosotros lo que hemos hecho es básicamente romper o hemos dejado de publicar ciertos temas que creemos que no tenían por qué conocerse, porque en buena parte de la información que hemos tenido acceso se trata de información privada, eso no lo hemos publicado, ¿sí? Hay otra información que obviamente hace muchas diferencias y supuestos, ¿sí? Que tampoco la hemos publicado porque me parece que en cierto momento exageran y están fuera de foco, pero otra que es efectivamente válida y lo que está señalado en ese informe es lo que se puede sustentar, porque lo que nos han dicho las fuentes informativas es que estaban dentro de sus procesos de investigación, ¿sí? Han identificado personas, ¿sí? Que pudieron charlar y hablar con el señor Santiago Díaz Asque, y Santiago Díaz Asque es la fuente número uno, ¿sí? Para haber levantado esta información, ¿sí? Así es como se da esto. Correcto. A ver, en la publicación hay una estructura jerárquica de esto que se ha denominado la cena en paralela, y en la punta de esa pirámide, de esa estructura, aparece Romy Vallejo, quien fue secretario de inteligencia en el gobierno anterior. Él es la cabeza, ¿ustedes le han identificado con esta información que nos proporcionas, Cristian? ¿Ha identificado a Romy Vallejo como cabeza de esta pirámide? Hay una estructura, obviamente, que está, que está, que tiene a Romy Vallejo como líder de este grupo, porque tal vez sea la persona primero más cercana a quienes estuvieron al frente del gobierno, ¿sí? Él manejó directamente la inteligencia y él puso su impronta en todo el sistema de inteligencia pasado, ¿sí? Por tanto, debe entenderse que es la persona que tiene mayor experiencia, ¿sí? Tiene la mayor capacidad y nadie puede negar que Romy Vallejo es un, en verdad, es un estratega, es un hombre inteligente. No podía estar, no podía ser otra persona menos que él. El resto tiene condiciones y aspectos, si bien estratégicos, sobre todo más operativos, ¿sí? Así que por eso entendemos que Romy Vallejo está al frente de este grupo. Ya, debajo de Romy Vallejo aparece en esta estructura Francisco Saavedra, Santiago Mena, Santiago Olmeda, Silvia Burgos y Jorge Cortés. ¿Quiénes son ellos? Son policías. Los cinco, los cinco son policías. Así es. ¿Y en servicio activo? Al menos el señor Cortés, de lo que nosotros conocemos, está en servicio activo. Pero está en servicio activo, ¿cómo forma parte de esta, de esta Seneín paralela? Siempre fue cercano al grupo de, 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 de Santiago Mena, ¿sí? Santiago Mena recuerda que estuvo en la DGI, la dirección, Dirección General de Inteligencia, y que tiene incluso una relación familiar con, con Romy Vallejo, ¿sí? Y, pues, dentro de esa estructura, Cortés jugó un papel preponderante, ¿sí? O sea, él no ha roto esos vasos comunicantes que mantenía con el anterior gobierno y con el anterior grupo de inteligencia. Por eso es que está allí citado con, con, y es de suma importancia. Entiendo de lo que me habían comentado colegas periodistas, que había sido él, sí, llamado a vendir declaraciones en la Fiscalía General del Estado, entiendo que por este y otros temas. Supongo que más por otros temas, porque por este debe haber sido como coyuntural que deben haberse enterado y tenía que vendir su declaración el miércoles pasado, pero exactamente yo no sé qué pudo haber pasado en, si es que asistió o, o habrá pues, pospuesto su, su declaración. Pero la única persona llamada por mantener relaciones, una actividad real en la policía es Cortés Pepinos. Debajo de esa estructura aparecen María Vázquez, Josep Díaz Asque, Víctor Beltrán, Bolívar Cisneros y el jurista Fausto Jarrín Terán. ¿Cuál es el rol de ellos de acuerdo a esta publicación, Cristian Zurita? Bueno, María Paulina Vázquez fue secretaria de inteligencia, ¿sí? Asesor y secretaria de inteligencia en 2014, ¿sí? Y pues, tal vez sea la persona que mejor entiende y mejor maneja los recursos, mejor manejó los recursos económicos dentro de esta, de esta estructura. Hay algunos otros nombres que yo no entendía y no entiendo todavía por qué están allí, pero que están presentes, ¿sí? Por ejemplo, que es el caso de Bolívar Cisneros, ¿sí? Bolívar Cisneros es hijo del general ya en servicio pasivo, Bolívar Cisneros. Y sobre todo está allí, no porque haya pertenecido en parte a lo que fue la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia, sino por sus relaciones actuales con grupos, ¿sí? Y que tienen poder sobre todo en Seguro Sucre, Fabricio, ¿sí? Entonces, por allí pasan unas líneas que quien efectivamente puede leer con cierto conocimiento y causa de estas relaciones puede decir, ah, entendemos quiénes pueden estar atrás. Ahora, el tema es, estamos iniciando una campaña electoral. Se supone que ellos, quienes formarían parte de esa estructura, no tienen poder político, no son gobierno, dejaron de ser gobierno. ¿Para qué generar esa estructura? ¿Qué lectura tiene, tienes, Cristian Zurita, y qué lectura te deja esta publicación con base en estos datos que ustedes procesaron? Bueno, este grupo siempre constituyó y logró generar tendencias e influencias sociales con mentiras, ¿sí? Y este grupo que está presente y que hemos citado con claridad, con nombres y apellidos, ¿sí? Son expertos en generar tendencias, ¿sí? Con mentiras. Y están de moda constituir tendencias electorales y políticas con mentiras, como lo ha hecho el señor Donald Trump, ¿sí? Cuando fue elegido presidente de la república, de su país, a través de la capacidad y fuerza que tuvo esta empresa Cambridge Analytica, que podía leer las condiciones y los sentimientos de usuarios de redes sociales, ¿sí? En ese periodo. ¿Qué es lo que intentó hacer este gobierno actual a través de la propia, de la propia CIS? Constituir, constituir un grupo de personas que desarrollen y programen programas parecidos para incidir, ¿sí? En temas electorales. Nosotros lo publicamos hace poco, Fabricio, señalando que incluso se le ofrecieron gratuitamente a otros partidos políticos y a otros, como por ejemplo el del señor que lidera este momento, el señor Arauz, le quisieron vender en un monto de 500 mil dólares, ¿sí? Ya hablando claramente, entonces, el objeto es entender y conocer cómo se van constituyendo estratégicamente, ¿sí? Grupos que tienen capacidad real de acción en favor de una campaña electoral, ¿sí? Para poder constituir y lograr sus objetivos, bien o mal, eso estará por verse, ¿sí? Eso estará por verse. Pero lo cierto es que en toda campaña electoral que tiene capacidad de manejar recursos económicos, se están utilizando este tipo de tendencias que, en verdad, primero perjudican a los votantes, porque efectivamente juegan sobre su sobre su condición sentimental, ¿sí? Y segundo, manejan grandes recursos económicos. Entonces, a eso es lo que efectivamente hay que apuntar. Ojalá, ojalá tengamos posibilidad de construir y si es que conocemos, estoy en la seguridad, Fabricio, que si conocemos otros grupos que están intentando hacer lo mismo, pues lo denunciaremos. Cuando hablamos de crear tendencias, ¿nos referimos a tendencias en digitales, tendencias en redes sociales, o hay otro tipo de tendencias, Cristian? Bueno, hay posibilidades de cambiar los sentimientos a través de los, a través de información generada por software especializados para trabajar de forma geográfica sobre grupos humanos que disienten o de pronto tienen resistencias con uno u otro, u otros candidatos. Eso es posible. Pueden hacer seguimiento de lo que piensa un usuario de redes digitales. Todos estamos ligados a redes sociales. Casi toda la sociedad en el Ecuador tiene acceso a Facebook, por ejemplo. No hablemos de otras redes que de pronto son más, más polémicas y de pronto son algo más distintas para usar, pero prácticamente toda la sociedad usa Facebook. Sí, buena parte de ella y es una red en crecimiento. Es una red en crecimiento y sobre estas y sobre esta red y sobre lo que nosotros podemos publicar o dejar en evidencia en nuestras en esta red sobre lo que pensamos se puede influir. Algunos de los oyentes, internautas, televidentes que nos están siguiendo coinciden en la misma pregunta. Todo lo que lo que ha publicado periodismo en investigación sobre esto, lo que nos está relatando Cristian Zurita, las pruebas que tienen son contundentes para establecer que efectivamente hay una estructura de SENAIM paralela a Cristian. A ver, nosotros nunca nos hemos equivocado y nunca nos equivocamos porque justamente nos tomamos el tiempo suficiente primero para construir contexto, ¿sí? Segundo para contrastar la información y a veces tenemos información pero tan tan sensible como esta, Fabricio, que cuando nos acercamos a contrastarla nos aseguran y nos dicen, sí, eso es real, pero por favor no publiquen mis nombres porque tenemos, vamos a tener graves problemas, ¿sí? Esta información está publicada, ¿sí? Porque primero conocemos las fuentes, no es que nos llegó en un sobre cerrado. Esa historia, a mí no me habrás escuchado nunca, Fabricio, de que la información me ha llegado en sobre cerrado, ¿sí? Esta información sabemos quién nos la dio, ¿sí? Esta información sabemos quién levantó el informe, ¿sí? Y sobre esta información hemos contrastado quiénes son las, al menos en tres o cuatro fuentes humanas, exactamente cuatro, ¿sí? Para verificar de lo que lo que está allí es real. Y los antecedentes, obviamente, que están colocados como como anexos, ¿sí? Porque el informe es efectivamente corto, ¿no? Tendrá más de más de dos páginas, ¿sí? Más el más nuestro reportaje se va en los anexos que son los perfilamientos de cada una de las personas. Son temas que obviamente se conocen porque eso era público, eso está al alcance de todas las personas. Así que esto no es no es un tema que nosotros nos hayamos inventado o sin derecho de inventario hayamos tomado la información y la hayamos publicado. Esto nos llevó algunos, nos llevó algunos días importantes de trabajo. Correcto, Cristian. Quiero agradecerte por estos minutos para justamente sustentar esta publicación de periodismo de investigación en torno a este tema. Gracias, Cristian Zurita. Buenos días. Un placer, Fabricio. Muchas gracias por conversar contigo. Muy amable. Cristian Zurita, acompañándonos en esta mañana, periodista integrante de esta plataforma, periodismo de investigación, sobre la publicación de esta de este artículo, de esta investigación llamada El retorno de la Senaín y habla de una Senaín paralela. Sobre esto ayer le preguntamos a Carlos Rabascal y la próxima semana seguiremos generando reacciones en ese sentido, pero obviamente hay que escuchar el sustento del periodista que justamente publicó esta información que aparece en el portal periodismo de investigación punto com. Gracias a Cristian Zurita. Ocho de la mañana con cinco minutos en la primera hora.